En este lugar quiero aclarar por qué no había hablado antes, luego de lo sucedido, entendí que era mejor hacer silencio, por eso pido perdón, no voy a tomar nunca más un copete. Muy bien, ahora canta la canción del perdón. ¿Cómo es? Perdón, perdón. Perdón, perdón, yo sé que la cagué. Yo voy a pedir así. Perdón, perdón, yo sé que la cagué, mal no era mi intención. Cauta desilusión, es que humil, es que humil. Y ahora di, lo juro. Lo prometo. Ay, qué weón, y ahora te creo. Perdón, perdón, yo sé que la cagué, mal no era mi intención. Cauta desilusión, me voy, me voy. Eso.